Hola clipetes, hoy en el Clipset Lab toca análisis de filtraciones sobre el Samsung Galaxy S21 el próximo gran móvil de Samsung parece ya listo para su presentación y los rumores no han parado de crecer en estos últimos días así que vamos a hacer un repaso rápido sobre todo lo que sabemos o creemos saber del Galaxy S21 y sus hermanos primero de todo habrá tres modelos como en la última ocasión el S21 básico, el S21 Plus más grande y el S21 Ultra con mejoras especialmente fotográficas si no se tuerce nada estos S21 se presentarán el día 14 de enero y saldrán a la venta el 22 o el 29 según la fuente de filtraciones que mires una fecha un tanto extraña y bastante alejada de lo que nos tiene acostumbrados Samsung sobre todo alejada de ya la clásica fecha cercana al Mobile World Congress con bastante seguridad los nuevos S21 usarán el nuevo Qualcomm Snapdragon 888 recién presentado de hecho puede que sean los primeros en ponerlo en el mercado eso sí, si Xiaomi no se adelanta con el Mi 11 el 888 es el primer microprocesador de Qualcomm con 5 nanómetros usa el Cortex-X1 y promete un 25% más de rendimiento y de eficiencia y hasta un 35% más en gráficos eso sí, como siempre, esto solo será en algunos países como Corea o Estados Unidos en Europa es bastante probable que usen el Exynos 2100 también de 5 nanómetros que se rumorea tendrá gráficos de AMD pero que como siempre tendrá la duda de su relación potencia y consumo frente al Qualcomm seguimos sin entender muy bien por qué Samsung hace estas cosas ¡Suscríbete al canal! Música El mismo tipo de AMOLE de última generación En el S21 y el S21 Plus Serán planas con cristal 2.5D Como en el S20 El S21 Ultra por su parte parece que apostará Por una pantalla curva algo más especial Porque aunque Samsung sigue empeñada En crear la pantalla infinita Perfecta y se especuló con que tal vez Usarían algún sistema de cámara bajo pantalla Parece ser que al final No será así, aunque eso sí Tal vez tengamos alguna sorpresa Con unos bordes mucho más finos Por cierto, de tamaños hablaríamos De 6,2 y 6,7 pulgadas Con resoluciones Full HD Plus Y 6,8 pulgadas Wide Quad HD Plus Con 120 Hz adaptativos Repiten con los 120 Hz Las cámaras también seguirán Una estructura similar a los S20 Una principal de 12 megapíxeles Una ultra gran angular De 12 y un tele de 64 megapíxeles En el S21 y en el S21 Plus Pero mientras la cámara en el Ultra Se potencia con el mismo ultra gran angular Pero sube con una cámara principal De 108 megapíxeles de segunda generación Y dos teles de 10 megapíxeles Uno corto 3x y uno largo Con tecnología de periscopio Y acercamiento 10x Traerá también Space Zoom De 100, de 50, lo veremos El diseño será muy diferente Según se ha filtrado en algunos vídeos Oficiales Sobre todo por detrás Donde el conjunto de cámaras Estará dispuesto de una forma diferente Y con un color también diferente Y con un color también Las baterías serán de 4.000, 4.800 y 5.000 miliamperios hora Con carga rápida, inalámbrica y reversa Pocas novedades aquí Con respecto a las capacidades Tendríamos 128 y 256 gigas en el S21 y en el S21 Plus Y el Ultra llegaría hasta los 512 gigas de almacenamiento Manteniendo las capacidades anteriores Las dos posibles novedades of the record Así son La ausencia de cargador incluido en la caja Siguiendo la tendencia abierta por Apple con los iPhone 12 Y la más que posible compatibilidad de los S21 con el lápiz digital Spend del Note Ojo Que no significa que incluya un Spend Ni que tenga un hueco para él en su diseño Solo significa que sería compatible con la tecnología Y que el Spend podría ser un accesorio Pero de confirmarse esta noticia ¿Tendría sentido que siguiese existiendo el Galaxy Note? ¿Qué opináis? Todos los rumores apuntan a que el Galaxy Note Acabará desapareciendo Porque al final el Galaxy Note tenía sentido Cuando había una gran diferencia en el tamaño de pantallas Y cuando se está utilizando el Spend Si al final todo lo acaba teniendo el S21 En un precio además normalmente más asequible que los Note ¡Suscríbete al canal! Pues quién sabe A lo mejor tenemos que decirle un bye bye al Galaxy Note en 2021 S21, 2021 Anda la pera Porque seguro que os habéis dado cuenta de que el nombre Que ya lo he repetido muchísimas veces es S21 No S30 Que podría ser la lógica para esta nueva familia Porque sería S10, S20, S30, chimpun Pero lo llaman S21 Quizás porque las actualizaciones no son tan importantes Es una actualización un poquito más mínima Quizás porque este año que entras el 2021 Y necesitamos un poquito de suerte Y llamándolo S20 Lo que han hecho es fastidiar todo este año Bueno pobre la gente de Samsung Que tampoco ha tenido la culpa Para ir finalizando Si todo es cierto Los S21 serán algo más baratos Que los respectivos S20 Una buena noticia Porque los precios podrían ser El S21 849 euros El S21 Plus 1049 euros Con el modelo de 256 gigas Que tendría un precio de 1099 euros Y tendría un precio El S21 Ultra De 1400 euros 1399 A falta de confirmar toda esta información Que en teoría sabremos a primeros de año Pues ya solo nos queda esperar Que no haya retrasos Que no haya historias Que no haya problemas Y que el 2021 salga redondo Por favor Por favor Que nadie la líe Nos vemos en el siguiente videorama ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!